Ven Espíritu Santo y envían los tuyos Ven Espíritu Santo y envíanos tu luz Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo Tu luz para iluminarnos Venía Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Pasen las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra hasta el fondo del alma De todos los que te adoran Sin tu inspiración divina Los hombres nada podemos El pecado nos domina Lavar nuestras inundicias Recunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Obliga nuestra soberanía Calienta nuestra frieldad Y endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen En ti su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven vía en los tu luz Ven Espíritu Santo Ven vía en los tu luz Gracias por ver el video.